¿Qué es la lectura de la ESO? La lectura de la ESO, poeta de aquí de Valdepeñas, y yo, hemos leído unas poesías, un pequeño recital de poesía. Y ahora vendrán miembros de AFA, vendrán, como el año pasado, a colaborar también ellos con unos textos. Y a última hora, mi compañera Ana y otra madre, que somos cuatro madres, que formamos la Comisión de Biblioteca, entonces mi compañera Ana y otra de las madres, Melinda, harán una representación de títeres también centrado en el tema del principito, para los pequeñitos del cole, los de infantil. Bueno, pues para fomentar la lectura de los más pequeños. Nosotras, como bien ha dicho Juani, pues lo hacemos por medio de títeres. Entonces, una manera en la que los niños se involucran y contamos cuentos tradicionales, pero inventados. Entonces, o sea, personajes tradicionales, pero inventados los cuentos. Y bueno, pues la hacemos participar y sobre todo van con el mensaje de que deben leer más, para tener más imaginación, para aprender vocabulario y, en fin, para que ellos puedan disfrutar leyendo también.